Esta Pena Lloro y dormido te sueño y si oigo tu nombre yo me lleno de celos Yo quisiera buscarte y aceptar tu perdón, ignorar a la gente y borrar tu traición Porque esto que siento es más fuerte que todo, el orgullo que tengo no te puedo olvidar Los momentos tan lindos que viví junto a ti Son recuerdos que el tiempo se niega a destruir Si mirando tu foto yo me siento feliz Y me siento tan triste si me hablan de ti Yo quisiera buscarte y aceptar tu perdón, ignorar a la gente y borrar tu traición Porque esto que siento es más fuerte que todo, el orgullo que tengo no te puedo olvidar Yo quisiera buscarte y aceptar tu perdón, ignorar a la gente y borrar tu traición Porque esto que siento es más fuerte que todo, el orgullo que tengo no te puedo olvidar Yo quisiera buscarte y aceptar tu perdón, 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 perd